Hoy tengo el honor de hacerle la suplencia a mi querido Jesús Marín. Vamos a comenzar con los deportes y el béisbol de grandes ligas, porque este martes Miguel Cabrera conectó su primer honrón de la temporada para impulsar el triunfo de los Tigres de Detroit ante los azulejos de Toronto de 7 carreras por 3. Esto en una jornada en la que Eduardo Escobar dio el primer cuadrangular de su carrera al hacer con los mellizos de Minnesota una gran faena. Además, Marwin González la sacó con los Astros de Houston. Vamos al estadio Comérica Park, cuarto inning, y Cabrera conecta cuadrangular por la banda contraria con 2 en circulación para aumentar la ventaja de los Tigres de 4 por 1. Así llegó a 100 vuelas cercas en el Comérica Park y a 322 de por vida. Cabrera se fue de 5-4 con 4 impulsadas y 3 anotadas. Además, Aníbal Sánchez se apuntó la primera victoria de la campaña tras dominar a los azulejos durante 7 innings completos, en los que permitió 5 hits y le anotaron un par de anotaciones. Dio un boleto y ponchó a 8. Pasamos al Progressive Field en Nueva York ante Cleveland. Sexta entrada y Asdrúbal Cabrera descarga toda su fuerza, tenía que ser de los leones del Caracas, con cuadrangular entre el jardín izquierdo y central para impulsar la única rayita de la tribu que perdió 14 por 1. Cabrera se fue de 3-1 con impulsada y anotada. Carlos Carrasco abrió por Cleveland y perdió, lanzó 3 innings y 2 tercios, permitiendo 7 hits y la misma cantidad de carreras. Pasamos al fútbol con la acción de la Liga de Campeones. Este martes, Real Madrid y Borussia Dortmund se convirtieron en los primeros semifinalistas de la competición, que celebrará la gran final del sábado 25 de mayo en Wembley. Vamos a Estambul, donde Real Madrid perdió 3 goles por 2, pero avanzó por marcador global. Luego de triunfar, 3 por 0 en Madrid. Cristiano Ronaldo marcó al minuto 7 y Eboe empató al 57. Los turcos tomaron ventaja con tantos de Wesley Schneider al 70 y Didier Drogba al 72. Cristiano Ronaldo descontó al 92 con el gol 11 de la temporada, que lo mantiene como líder. En Dortmund, el Borussia venció al Málaga 3 por 2. Joaquín marcó al 15 y Robert Legadovski empató al 40. Eliseu le devolvió la ventaja a los visitantes al 82. Cuando se pensaba que el Málaga clasificaría a su primera semifinal, el Borussia lo sorprendió con el empate que marcó Reus en el 91 y el tanto del triunfo de Felipe Santana al 93. Esta tarde se definirán los otros dos semifinalistas. El FC Barcelona recibirá al PSG luego de empatar a 2 en la ida. La Juventus intentará remontar el 2 a 0 en contra ante el Bayern de Múnich.